¿Y tú sientes que RuPaul, por ejemplo, o Dragula, que es algo que mola aquí, incide en la cultura drag dominicana? Bueno, entiendo que sí, porque tú hablaste de la Barbie y va muy ligado por ahí. Entonces, mi pregunta entonces se convierte en, ¿tú crees que los dragueal han incidido en la aceptación de la cultura drag en el país? ¿Tú entiendes que esas fiestas ayudan, que hacen un poco de daño a veces? Bueno, tú estás hablando de una persona que su drag salió de un draguealo. Ah, Paula Manchimades. No, en general mi pregunta va porque, por lo de siempre, de que alguien ve esa fiesta y lo que dice, mira esta vagabundería, mira esta vaina que sigue. Mira, hay algo que yo siempre he dicho aquí, cada vez que hablamos de lo draguealo, cada vez que hablamos de las fiestas que se hacen LGBTI, todo el mundo que tenga el ambiente artístico debería ir a esas fiestas. Porque en esas fiestas se hace un despliegue de arte y de creatividad que se ve poco. O sea, literal, aquí no hay espacios para donde los artistas puedan ser y puedan crear. Hay pocos. Entonces, esas fiestas se prestan para eso y más para la persona que están saliendo nuevas, que como que experimenten. En el caso mío, yo entiendo que al revés ha avanzado más y ha abierto más a la comunidad, a entender y verlo como un arte. Y dentro del círculo donde yo me muevo realmente, yo tengo varios espacios, no solamente me muevo como en la comunidad LGBT, sino trabajo en Pro Familia, que hay de todo tipo de personas. También pertenezco al movimiento de bicicleta. Entonces, como que todo eso se pasa donde yo estoy, lo respetan mucho. Me respetan mucho a mí como Jeffrey, pero también al personaje en sí. Claro. Y cuando lo ves desde afuera, también. O sea que... Es decir que sí he aceptado en este caso. Es decir que sí he aceptado en este caso.